Hola que tal amigos como estan? Mi nombre es Animal David Cerrado Carraco y hoy les doy la bienvenida a mi segundo video de Youtube Este video lo vamos a comenzar con el tal de las canciones Vamos a comenzar con mi primera canción favorita del año La canción favorita del año La canción favorita del año Bueno, canción que le dedicaria a mi es Mi encuentro con mi prima Mira como esta pasando las cancioncitas Ya la estamos buscando Nevis Video Le dan, me encanta el video Suscribete abajo Nevis, donde estas? Hay video de Nevis Aquí Escúchenla ya no es posible Ja 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 Ya me paso llorando Pensando en el día en el que tu te fuiste Dejaste mi alma vacía Y tu aborrecía Ni cuentas de vida Cabrona, maldigo a tu padre Maldigo a tu madre Porque tu naciste Maldigo tu hermano Ya mucho Cancion que no volveria a escuchar Y tu madre ¿Fuena? ¡Que vengen! Hola a mi Hola a mi ¿Viste todo el mundo? Tati-sensatos del patio ¡Mani García! Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi Que en camino van Yo la conocí Y ella Cúmen ¡Mani! segunda canción favorita del año es un cantante ya que vamos a recordar mucho pero me encantan las canciones de galet galet moral de manera muy extraña en una fiesta de amigos te dije baila conmigo y tú has de estar encantada entre sonrisa y sonrisa comenzamos sin pensar fui descubriendo que es donde es algo muy bello me has dejado encojando ya tengo el guante sigo dispuesto y voy a atraparte hay que salvarte sigo en el plato y no voy a atraparte no 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 Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí Que yo soy un venao y que estoy amarrado Ay, mujer, dime que eso es un cuento, por favor Mucho Canción que le cantaría a mi novia en este momento Como cuando llegó como a mi vida Ya, ya un momento Ya, esperes un momentito Uno, uno veintiuno Tres treinta y dos Canción que le cantaré a mi novia Cada vez que miro al cielo Recuerdo cuando alguna vez Creí en el amor perfecto Esa idea se me fue Cuando alguien prefirió Mucho, amigos Quien canción favorita Llegaste a mi vida Poniéndolos a mi novia Muy bueno Vamos bastantes minutos ya Al video Vamos a escuchar la última canción para despedir Canción que me gusta Vamos a poner Bueno, canción tercera Espera que es el anuncio Xx Bueno, me dijeron Bueno, mirad Ya la pasa A Salir Ya, si lo vayas Lo vayas Sonx 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 ¡Suscríbete! Si me dices que me amas no te voy a creer Bueno, amigos, este es mi canción tercera favorita Traicioner, espero que no se lo olvide darle like y suscribirse al video Suscribirse y espero que les haya gustado mucho ¡Hasta luego!